La Delegación de Limpieza Viaria ha encomendado a Valoriza la empresa adjudicataria del servicio que además de la labor que lleva a cabo a diario a lo largo y ancho de todo el municipio, una vez cada semana realiza este tipo de limpiezas a fondo en un núcleo de población distinto. En esta última ocasión fue el turno de la zona de San Roque Ciudad, cercana a la barriada de La Paz. Así, la barredora mecánica recorrió la calle La Ermita y las aledañas, como las que dan acceso al Centro de Salud Evaristo Domínguez y al Edificio de Viviendas Alcalde Eduardo López. También intervinieron trabajadores a pie con máquinas sopladoras, otros con desbrozadoras para eliminar vegetación de bordillos y acerado y barrenderos para recoger los restos. Hay que apuntar que debido a las restricciones por sequía no se han baldeado las calles y tan solo se ha utilizado agua no potable a presión para eliminar suciedad que era imposible quitar en seco.